La presencia del congresista Elías Rodríguez en esta reunión técnica fue oportuna para reconfirmar el apoyo y compromiso que tiene con la provincia de Ascope, recordando los compromisos adoptados durante la marcha de sacrificio de las autoridades ascopanas en la ciudad de Lima. Hoy es que seguimos dando muestras de una unidad consolidada entre los alcaldes distritales encabezados por el alcalde de esta provincia, lo reconozco, y quien les habla en el Congreso hemos venido siguiendo este pedido de exposición del Ministerio de Agricultura y en este caso está el propio viceministro aquí, Montenegro, Jorge Montenegro, para exponer qué es lo que tenemos sobre la represa de Ascope, cuánto costaría y qué tareas vamos a hacer para que esto se concrete y va a escuchar a la población. Entonces eso a mí me motiva y creemos que la represa de Ascope debe estar en la agenda del gobierno nacional de la región, que deben procurar lo mejor para que esto se concrete. Así es que es muy positivo desde donde lo veas, la presencia aquí de nuestro viceministro y esto se debe a varias reuniones y al viaje que han hecho los regidores y nuestro alcalde provincial. No buscando marcar la diferencia entre sus homólogos liberteños, sostiene que el único compromiso que tiene es trabajar por el cumplimiento a sus funciones. Mira, ¿qué te digo? Yo creo que todos hacen su mejor esfuerzo, pero en mi caso yo estoy muy agradecido con la representación de ser congresista, con el puesto que me ha dado el pueblo y lo único que me toca hacer es trabajar y trabajar. Así es que mi tema aquí es el cumplimiento de mi función. He venido por horas porque tengo que volver a la capital, pero esto era importante y solamente te digo que de aquí voy a seguir el camino. Es nuestra obligación y la provincia requiere de verdad que ser atendido de alguna manera para que mejore la producción mayor frente a agrícola y en esa tarea debemos estar todos. Conmigo cuentan y sé que lo vamos a hacer. Muchas gracias. En su alocución ante muchas personas vinculadas al sector agrario, resaltó la importancia de este proyecto de embalsamiento denominado Represas Ascope. Hablar de Represas Ascope es hablar de un tema que significa una necesidad del pueblo, pero que lamentablemente en los últimos años no ha estado en la agenda del gobierno nacional. La libertad se siente orgullosa de tener infraestructuras de riego como la de Gallito Ciego y como la de Chaimochi primera y segunda etapa. Lamentamos las circunstancias en que la tercera etapa de Chaimochi que el día de hoy aún no se destraba. Por lo cual a nivel de la agricultura esa es una dificultad enorme que tiene la región la libertad y los llamados a resolverlo son el gobierno central, el gobierno regional tomar la decisión más adecuada para él. La libertad se siente orgullosa de la libertad y los llamados a la libertad y los llamados a la